Padres de familia y maestros de la primaria Giltardo F.A. Viles de la colonia San Antonio en Cuernavaca tomaron este día el plantel en demanda de que se reubique a una profesora por conflictos internos con compañeros de trabajo. De igual modo, todo el grupo de jefes de hogar reclaman que se solucionen los conflictos de autoridades educativas y docentes para que los docentes den clase y no afecten a sus hijos. Los inconformes refirieron que son alrededor de 285 alumnos quienes están siendo afectados por conflictos internos en la escuela en los que se han dado agresiones verbales, según refirieron. Además, denunciaron que no tienen director y quien está a cargo es la intendente por órdenes de la supervisora de la zona escolar. Estamos aquí con este problemita que tienen los maestros, una inconformidad que tienen con una compañera de ellas, en la cual ya hubo agresiones verbales. Entonces dicen que ya mandaron, ya giraron oficios a la SEP con los directores y no les hacen caso. Entonces la medida drástica que están tomando ahorita es no hay acceso a la escuela hasta que no se les dé ya una pronta solución porque dicen ellos que ya fueron a hablar con muchas autoridades y no les dan solución al problema. ¿Qué grado es esta compañera de ellas? Es de segundo. ¿Cómo se llama? La maestra Perla. ¿Qué les hacen? Pues no es con los alumnos, es con ellos, como compañeros de trabajo. O sea, no, no, no entra a su círculo de ellos. O sea, no, no, no trabaja al parejo que los demás. O sea, los maestros vienen uniformados, la maestra viene con minifalda, viene con ropas provocativas. No se adapta a las reglas de la escuela. Entonces esa es la inconformidad que tienen los maestros ahorita por el cual están tomando la escuela. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.